Música Me siento muy contenta de haber tenido parte de los estudiantes de diferentes casas universitarias Tanto nacionales como particulares y compartiéndonos sus experiencias y conocimientos con los estudiantes de enfermería de aquí de la universidad El objetivo de este foro es transmitir esos conocimientos y los estudiantes los puedan utilizar como herramientas para su futuro desempeño y así mismo ellos puedan mejorarlo Bueno, he hablado acerca de dificultades, retos y avances de enfermería, pero a nivel con un enfoque de cómo va desarrollando lo que es San Marcos Actualmente San Marcos, siendo una universidad de muchos años, sigue haciendo transformaciones o cambios a nivel de las mallas curriculares Acerca de cómo una universidad siendo tan antiquísima está yendo en mejora Me he sentido muy bien, me he sentido... ha sido una experiencia gratificante para mí porque he podido incrementar mis conocimientos Con las experiencias de mis otros compañeros de diferentes casas de estudio y yo felicito a la universidad Ciencias y Humanidades por la realización de este foro Y que sirva de experiencia para otras universidades, para seguir realizando nuevos foros y que invitar a otras universidades y así crecer como carrera profesional Estar en el foro de estudiantes realmente ha sido una grata sorpresa por la invitación, muy bonito las instalaciones de la universidad y los alumnos, ni qué decir Muy agradecidos realmente, muy contentos porque tratan de incentivar y promocionar más esto de lo que es la salud, enfermería en los ámbitos de muchos estudiantes que estamos hoy en día Y vemos una difícil grande dentro de... afuera del campo, ¿no? Y espero que vuelva a repetirse este tipo de foro para poder seguir creciendo más y más Claro, yo creo que los estudiantes por lo que se ha percibido durante el foro han ganado bastante experiencia Más que todo, no solamente sus experiencias acá dentro de la universidad, sino también han podido ver la realidad que hay en otras universidades En cuanto a las experiencias clínicas, la salud mental, la salud pública, que es hoy en día el reto de los futuros profesionales de enfermería Creo que ha sido una experiencia bien óptima para estos estudiantes Claro, bueno, me pareció una experiencia muy agradable y bueno, felicitar a la Universidad de Ciencias y Humanidades Que brinda tanto apoyo a los estudiantes en cuanto al empoderamiento y liderazgo de los futuros profesionales de enfermería